...acostumbrado. Entonces, el objetivo es de pedirle al Ministerio y a INAVIE de que nos den dos semanas para nosotros adecuarnos nuestras empresas y además que los estudiantes en este momento todavía están en ambientación y adecuándose a los centros educativos. Por eso quisimos darle a conocer a todo el país de por qué el próximo lunes se nos hace difícil, aunque educación nos pidiera que nos preparáramos para el lunes. Pero esa es la razón y quisimos darlo públicamente para que todo el país sepa lo que está pasando. Ahí ustedes tienen como documento una comunicación que le enviamos a INAVIE para que reconsidere los motivos que nosotros tenemos para pedirle que ese inicio de entrega de alimentos se proponga para el lunes 18 de octubre, para nosotros poder dar el servicio que siempre estamos acostumbrados. ¿Cuáles son las licitaciones que van presentando? ¿Cuáles son las licitaciones que van presentando? Sí, vamos. Aquí en la mesa tenemos los presidentes. Tenemos aquí también el representante de la Confederación Dominicana de la Pequeña y la Mediana Empresa, CODOPIME, que es que nosotros estamos afiliados y recibimos el apoyo de CODOPIME en ese sentido. La compañera Andrea Peralta le va a responder esa pregunta. Buenos días. Sí, buenos días. Como dice el compañero Capellán, este es el principal motivo. Nosotros tenemos, recuerden que por motivo de la pandemia, nosotros estuvimos cerrados casi dos años. Hemos estado dando comida cruda en las escuelas y la cocina, la gran mayoría, están cerradas casi por dos años. Al estar cerradas por dos años, hay muchas cosas. No tenemos el personal, tenemos que, lo estamos ahora reclutando. O sea, son muchísimos motivos. Y si hacemos las cosas a la carrera, pues el servicio no va a ser de calidad ni va a ser como debemos llevar esos alimentos a las escuelas. Los alimentos cocidos son, es algo mucho más delicado que los crudos y es una logística mucho más complicada. O sea, que por eso estamos pidiendo 15 días para empezar dentro de 15 días. Y también poder con las escuelas conectarnos, hacer toda la logística entre los directores y los suplidores. Simple y llanamente es una cuestión de logística, de que el personal no está, lo estamos reclutando. Y de una serie de detalles que necesita cada suplidor para hacer el mejor trabajo. Lo que pasa es que la licitación acaba de terminar. Eso es lo que estamos pidiendo todavía. Exacto, pidiéndole 15 días, porque la licitación acaba de terminar. Es una licitación donde había 3.000 oferentes. Una licitación que tenía que, se llevaba un año hacerla. Y Navía la hizo en un tiempo récord de 4 o 5 meses. Entonces, acabamos de recibir la adjudicación. Necesitamos, por eso, el tiempo para hacerlo. Pero es una licitación muy complicada. Es la licitación más complicada que tiene el Estado. Porque es donde hay más oferente. Y donde hay más personas adjudicadas. Ahora mismo, en el programa se quedaron habilitados 2.336 compañías. O sea, es demasiado, demasiadas compañías que el Navía tiene que manejar. También tiene que chequear todo lo que va a pasar. Hay que chequear ese proceso completo. Hay que mandar los inspectores a las cocinas para que vean que todo esté en óptimas condiciones. O sea, es un proceso. Y si hay comida cocinada, hay que hacerlo muy bien hecho para que no haya ningún evento. Y eso es lo que nosotros queremos. Que todo marche como debe ser. No a la carrera. Porque los niños pueden esperar 15 días para empezar a suplirse el almuerzo. ¿Cuántas raciones van a disponer para estudiar? Creo que son como 1.600.000 raciones para ella este año escolar. ¿Qué pasó que no se prepararon al tiempo? ¿Para la oferta? ¿Por qué hicieron? ¿No puede establecer que estaban preparados para eso? Lo que pasa es que acabamos de terminar la licitación. Acabamos de terminar la licitación. Entonces, como la licitación se terminó ahora, hace unos días, hay que esperar a que la licitación termine y que uno sea adjudicado para poder empezar a trabajar. ¿Cuál es el almuerzo? El almuerzo. El almuerzo del mediodía. ¿Se retrasaron las autoridades? ¿Se retrasaron las autoridades? El almuerzo del empleo, por la gran cantidad de oferentes que hay. No, fue un proceso normal. Fue un proceso normal. En el mundo, en el mundo, no hay una institución... Espérame. Vamos, 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 ya. Sí, sí, sí. Espérale. Mire, en el mundo... Miren, en el mundo no creo que haya un país donde se esté haciendo una licitación con alrededor de 2.600 oferentes. Es un trabajo bestial que hay que tener para poder hacer esa distribución. Somos todos pequeñas y medianas empresas. Además, hay escasez de productos, como ustedes bien lo saben, que tenemos que buscar. Tenemos que buscar. Y por esa razón, que nosotros estamos pidiendo a Educación, a Inavíe, que nos den la oportunidad de que pospongan la entrega de los alimentos en dos semanas para nosotros poder adecuar nuestras empresas, buscar a los empleados. Porque usted no pide... Si usted tiene dos años cerrados, usted pedir el gas, por ejemplo, para cocinar, eso no viene, es como usted ir al supermercado y comprar. Hay que esperar. Por eso que le estamos pidiendo, le estamos pidiendo para que el programa sea exitoso como ha venido siendo y el gobierno pueda tener los resultados que están esperando. Y nosotros estamos en la mejor disposición de trabajar en ese sentido. ¿Cuántos son ustedes, por su parte, los sufridores? Bueno, te estoy diciendo que de dos mil setecientos y pico que participaron, hay, como dijo la compañera, unos dos mil trescientos treinta y seis habilitados para servir almuerzo. Entonces, el trabajo que tiene Inavíe es inmenso, eso lo sabemos, y para nosotros también es de mucha dificultad poder de hoy a mañana prepararnos para poder servir. Y debo agregar algo. Imagínense ustedes dos mil trescientas compañías que salgan al mismo tiempo a demandar los mismos productos. No es fácil conseguirlo en un tiempo de tres o cuatro días. Capillán, ¿para qué tienen una buena pregunta? Capillán, ¿para qué tienen una buena pregunta? ¿Aquí hay un promedio de doce asociaciones? ¿Sí? El lunes le estamos pidiendo a Educación, le estamos pidiendo a Inavíe, que posponga, porque de lo contrario sería muy difícil, habrían un par de suplidores que tal vez lo podrían hacer. Entonces, viene siendo eso algo cuesta arriba. El gobierno ahí podrían los medios decir, miren, se dio comida en dos cocines, en tres o cuatro escuelas, pero es por el asunto que le hemos explicado. Y por eso es que estamos pidiendo la proposición por dos semanas. Pero este pedimento fue un poco tarde, porque ya hoy es viernes y ya sería el lunes. Sí, por eso es el asunto. Y a nosotros nos llamaron en esta semana, al inicio, para que sirviéramos el lunes. Y por eso es que le enviamos esta comunicación a Inavíe con lujo de detalles. Ustedes la tienen ahí. ¿Por qué estamos pidiendo esa proposición? ¿Por cuánto tiempo la proposición? Quince días. Quince días, dos semanas. Ahora nosotros debemos esperar la respuesta de Inavíe Educación y Educación para poder ver si ellos aceptan esa petición que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos en sesión permanente. Los suplidores estamos en sesión permanente. Y estamos pendientes día a día de los acontecimientos que están pasando. Si Educación o Inavíe no temperan a nuestro pedido, nosotros de aquí al lunes terminaríamos. Y nosotros tenemos el mejor deseo de suplir. Y nosotros queremos suplir. Ahora, nosotros lo que estamos pidiendo es que se den las condiciones para nosotros dar el servicio óptimo que nosotros estamos acostumbrados a dar. Pero además, el negocio nuestro es servir para poder obtener algunos resultados. Y si nosotros nos retrasamos tres o cuatro semanas, eso viene en deprimento de nuestras empresas. Es decir, que nosotros somos los más interesados en que se comience a servir, pero queremos hacer una cosa bien hecha.